Te has metido en algún fragao que otro, por ejemplo, con Ángel S7 Real, tienes ahí como una especie de... No, hablé con él por Instagram, eh. Pero parece que con Ángel no te chirriaba, ¿no? No, que vas, yo me iba en contra del mundo. Yo hablé con él por Instagram y le dije, yo no tengo nada en cuenta tuya, tío, simplemente me han preguntado. Fui muy inocente, vamos a ver, yo fui tonto, ¿vale? Yo volví a las redes y yo volví en plan como que todo el mundo es de buen rollo, ¿vale? Es decir, yo no, claro, yo no volví a las redes para... Que te viste en una misa, eh. Claro, tío, yo me quedé loco, ¿vale? Porque yo ni volví a las redes ni para ganar dinero ni nada, sino volví a las redes por entretenerme. A ver qué pasa. Claro, por reírme, por tal. Y, claro, me empezaron a preguntar por muchísima gente. Yo no conocía a Joan Pradel, yo no conocía a Jorge Tal, yo no conocía a nadie. Bueno, de hecho, hoy te he dicho que has estado con un chico y digo, yo así un chico no sé quién es. Ya, ya, ya. Es decir, porque no conozco a los youtubers de ahora. Entonces me empezaron a preguntar, no me pregunté si hay respuestas. Claro, porque me digo, ¿qué queréis decir? Claro, la gente que me quiere preguntar algo después de tantos años, hice un pregunta y si hay respuestas. ¿Qué opinas de este? ¿Qué opinas de no sé quién? Y, claro, preguntaron por Ángel Siete Real, que yo en su momento no le conocía de nada. Y me metí en su perfil, vi cuatro fotitos. Samurai de la aguja. ¿Eh? Samurai de la aguja. No, di mi opinión. Luego hice un vídeo en el cual le dije, yo pienso que no es natural, pero tampoco fue a mala ni ofendiendo ni nada. Se montó. Él me habló por Instagram, enfadadísimo, ¿eh? Ah, sí. Sí, yo me habló súper enfadado, tío. Muy, muy enfadado. Nunca lo he visto enfadado. Muy enfadado, en plan, me estás llamando mentiroso o tal, no sé qué decir. Es decir, enfadado, tío, mosqueado, tío, mosqueado. Ángel, ¿qué pasa? Y le dije, tío, de buen rollo, que yo no vivo de esto, tal, que yo lo he hecho por hacer. Y le dije, digo, que borro el vídeo, ¿eh? Me da igual, es decir, que un vídeo más, un vídeo menos, yo borro el vídeo. Y me dijo, no, no borres nada, tal, pero que sepas que me están diciendo de todo por las redes. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Natural Kratos. Como acabáis de ver, Andrés Suita, en su nueva entrevista con Pico de Oro, dice que gente fitness o personajes fitness como Ángel Real o Adriana Airlines puede que no sean naturales. Y él cree que no son naturales ya que están muy fuertes, como él bien dice, ¿no? También cuenta cómo, cuando compitió en la IFBB hace tiempo, varios jueces de federaciones naturales le pidieron que compitiese en una federación natural o en un campeonato natural y le explicaron un poco cómo modificar las analíticas, bueno, qué cosas hacer para no dar positivo, ¿no? Al final le preguntaron qué tipo de sustancias estaba usando y ellos mismos sabían cuánto tiempo necesitaba estar fuera de uso de esas sustancias para poder competir a nivel natural. También le explicaron como procesos de limpieza, supongo que a través de sueros o lo que sea, para evitar que diese positivo en las analíticas. Y esto al final da un poco de miedo porque, bueno, puede dar que pensar o, bueno, que hacer a la gente pensar que, pues, ciertas federaciones naturales hacen chanchullos, hacen cosas para evitar que los atletas den positivo, etc. Yo personalmente creo que federaciones como la WNBF o las otras federaciones naturales a nivel top de España no son así o por lo menos han cambiado y no son así y realmente confío en que son naturales, ¿no? Al final, ¿qué necesidad tienen de hacer una federación natural y centrarse únicamente en el culturismo natural y mentir, ¿no? Al final hay federaciones donde puedes usar perfectamente lo que quieras y competir y listo y no pasa nada y luego tienes la opción de los naturales, ¿no? Sí que no estoy de acuerdo en esta guerra o el hecho de atacar de manera desmesurada a la gente que usa anabolizantes, pero realmente confío que las federaciones naturales, los atletas son naturales de verdad porque si no se irían a otra federación y podrían hacer más dinero incluso o, bueno, más fama. Al final, como sabemos, el culturismo a nivel mundial, potencia mundial es a través del uso de anabolizantes, por lo menos hoy en día. Entonces no tendría sentido usar anabolizantes y meterte en una federación natural donde los premios son mucho más bajos, el reconocimiento también es más bajo, no tendría ningún sentido, ¿no? Pero, bueno, al final Andrés Súbita ha estado desconectado mucho tiempo de las redes sociales y yo creo que tampoco no ha sido consciente de la evolución que ha tenido las federaciones naturales, el culturismo natural, porque al final han crecido muchísimo y se han organizado mucho mejor. El tema de controles antidoping, vale, que se pueden saltar lo que queráis, pero bueno, al final es un seguro, entre comillas, una especie de medida que se usa para evitar que gente que usa, pues, vaya a esas federaciones y punto, ¿no? Que alguno usara y tal, puede que sí, pero el resto pueden ser naturales perfectamente, así que yo realmente confío en las federaciones naturales, confío en el culturismo natural, creo que es la mejor opción siempre, al final, yo respeto a la gente que usa sustancias, pero al final no es salud y me diréis, no, pero es que el culturismo natural cuando compites tampoco es salud, vale, no es salud porque hay una desnutrición y todo lo que quieras, pero es una desnutrición para una competición y luego sales de ahí. Al final, el culturismo con uso de sustancias puede ser peligroso, bueno, es peligroso para la salud, puede sufrir mil problemas de salud, y la gente dirá, no, pero es que si haces las cosas bien, minimizas los riesgos ya, pero nunca hay riesgo cero, ¿vale? Muere gente todos los meses, todos los años por el tema de uso de sustancias, es como meterse, la gente dirá, bueno, es que otros se meten en cocaína el fin de semana y no pasa nada. Sí que pasa, la cosa es que sí que pasa, o sea, el hecho de que la gente se meta a cocaína el fin de semana no te da a ti derecho para decir que el uso de sustancias es bueno, porque no lo es. Las dos cosas están mal y las dos cosas no hay que hacerlas. Otra cosa es que te juzguen por hacerlo, ¿vale? Yo eso sí que no voy a hacer, no voy a juzgar, pero lo que se va a decir es que no es bueno. Pero, eso seguro, eso 100% seguro, usar sustancias anabolizantes en general, o sea, siempre, a no ser que sea por una prescripción médica, por una deficiencia de esas hormonas o lo que sea, es malo para la salud, es peligroso, favorece el crecimiento de cáncer, problemas de corazón, riñón, hígado, mil cosas. Te pueden pasar mil cosas y no sabes tú si vas a ser uno de esas personas que, yo qué sé, que tienes una genética mala para los anabolizantes, en el sentido de que no los toleras bien, o tienes un problema del corazón que no sabes y eso lo agrava, o eres más propenso a tener algún tipo de cáncer y eso lo agrava, entonces al final es jugar a la ruleta rusa de una manera desmesurada. Por eso yo creo, 100%, que el culturismo natural es la mejor opción siempre, y va a ser mi opción siempre, porque realmente creo en el culturismo natural, creo que te puedes conseguir un físico muy bueno de manera natural, sin tener que competir, es decir, si quieres competir, muy bien, pero si no quieres competir, puedes tener un físico llamativo, que si es lo que buscas, me refiero, si lo que no quieres es competir, si tienes un físico guay, que yo qué sé, que estés contento con él, que te sientas, no sé, que es masivo, que es atractivo, se puede conseguir perfectamente, así que yo siempre abogaré por el culturismo natural. Así que es un poco todo, gente, espero que os haya gustado este breve vídeo sobre las palabras de Andrés Sudita, si te ha gustado dale like, suscríbete al canal y nos vemos en futuros vídeos, gente. Un saludo muy fuerte.